Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿No se suponía que me ibas a hacer un tecito? Es que Tami, te iba a servir un quequito en este plato, pero caché que tenía una mancha y tú sabías que hacía una, pues la tenía que sacar. No la pude dejar ir. Ya que te gustan tanto las manchas y sabes cómo limpiarlas, me salieron unas aquí y yo sé que tú tienes el secreto para eso. Tami, qué bueno que me preguntaste porque justo Nivea tiene un nuevo producto para ti. Ya, Tamara, mira. Te presento la nueva línea de Nivea Celular Luminous 630. Son dos productos que tienes que sumar a tu rutina de belleza. Entiendo. Estos productos Tami son el resultado de una investigación de 10 años por parte de Nivea, donde recrearon la enzima humana. Enzima humana. Que produce la melanina. ¡Ciencia! ¿Pero para qué manchas sirven? Están diseñados para tratar y prevenir la aparición de manchas oscuras causadas por la exposición solar o los cambios hormonales o también la edad, pues, amiga. Cote, ponte de las científicas y cuéntame en qué consiste. Luminous 630 Anti-Manchas funciona a nivel celular y tiene doble acción. Número 1. Actúa sobre la pigmentación existente para aclarar las manchas y reducir su tamaño. Número 2. Con su uso continuo, equilibra la producción de pigmentación para así evitar la aparición de nuevas manchas. ¿Cuánto demoran a hacer efecto? En el skin care hay que tener paciencia y constancia, pero los primeros resultados se ven a las 4 semanas. A las 8 incluso hay una reducción de hasta un 50% de las manchas. ¡Oh, qué bacán! Quiero probarlo. Pasa para acá. Tami, ese es el serum. Además del tema de las manchas, ayuda a unificar la piel y a otorgar luminosidad. A ver, sabido que esta crema daba luminosidad en el rostro, me hubiera ahorrado el aro de luz que me compré para los likes. Pica la textura, se absorbe súper rápido. Sí, además no te deja esa sensación grasosa. Es súper rico. Oye, Tami, también está el fluido anti-manchas que tiene fotoprotector. ¡Oh, es factor 50! ¿Eso significa que no me tengo que poner el protector solar? ¡Así es, confirmo! Siento que aprendí tanto en este video. Si eres de las amigas Mateas que aprendieron tanto como a Tamara en este video, cuéntanos en los comentarios tu experiencia con la nueva línea celular Luminous 630 anti-manchas de Nivea.